Hola plebes, bueno estamos aquí otro sábado y vamos para un evento con mis compitas de Genesis Musical y bueno ellos van a dar su inicio en su primer evento este año 2019 así que los vamos a ayudar a regular el equipo y vamos a llevar la caja distribuidora para la luz también un amplificador QSC para los nuevos bajos que van a estar estrenando este día creo que son los JBL SRE y con bocinas CESMEC AUDIO, los que van a ir arriba, los medios bueno vamos a estar tocando ahí en un salón aquí en los terrenos de la feria de madera apenas nos acaban de hablar que ya acabaron de armar, ya nomás necesitan que llevenos la caja distribuidora para que puedan agarrar luz y puedan prender el sistema así que vamos allá con mi compita Lian y mi compita Macario y ahorita les enseñamos el lugar Bueno plebes, aquí vinimos a recoger al compita Macario y ya saben que lo estamos grabando y aquí va el compita Lian, detrás de las cámaras y vamos con Grupo Genesis esta bonita tarde hay unos terrenos de la feria de madera bueno compitas esto es lo que pasa cuando no cargamos las cosas un día antes del evento estamos tratando de cargar una batería externa externo battery y la tableta para usar con la Behringer como ven compitas está a 1% está rojo no ha cargado nada así que vamos en el carro cargando la tableta y baterías que vamos a estar usando esta tarde mientras vamos a los terrenos de la feria pero pronto regresaremos para estar otra vez junto ya Diosgracia le daremos para estar otra vez junto ya Diosgracia le daremos también desde el bello Arcelia el mar azul se destina también desde el bello Arcelia el mar azul se destina bendilla de Jesús el meo Dios va, ángel aloimí bendilla de Jesús el meo Dios va, ángel aloimí bendilla de Jesús el meo Dios va, ángel aloimí bendilla de Jesús el meo Dios va, ángel aloimí ok compitas aquí estamos aquí con el grupo Genesis vamos a grabarlos hoy tenemos un evento aquí en el salón Women's Hall, aquí este Lilian está manejando el drone como ven atrás él es el que graba un video donde está grabando que es eso compitas ahí está el shadow what up plebes ya llegamos aquí al salón donde se va a presentar el grupo Genesis musical en vivo y bueno estamos aquí con mi compita Lea mi compita Macario estamos listos para trabajar así que vamonos recio yo te bote y te bote y te bote te digo anda y te solte yo te solte pal cara estamos plebes compa Mo va a poner este para dar electricidad a los cables la caja de cables va a ir uno, dos y tres ya tiene electricidad todo esto vamos a chequear tiene voltaje correcto ok plebes estamos en un nuevo lugar que nunca estamos nosotros aquí estamos en estamos en parís parís california aquí vamos a dar un tour de parís california el salón de parís california estamos con un grupo Genesis hoy tenemos un honor ya los conocen de ustedes ya tenemos un video sonidos ahorita están instalando el sonido atrás de las bocinas para que venga bocinas aquí tenemos bocinas RCF RCF y medios y medios medios tenemos medios tenemos este yo creo que son RCF pero no se equivocaron dice JBL pero son RCF y bajos RCF 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 también aquí tenemos y aquí tenemos los Beams 230 son los famosos Beams 230 se conecta con este se conecta acá pero si no queda como es wireless el hotel de la tecnología de 2019 estamos a el puro 100 leves estamos listos los monitores que tenemos son RCF también ¿cuántos? tenemos 7 7 monitores RCF vamos a dar un tour de acá arriba leves pero ahí tienes que usar el cable así jajaja ahí está aquí estamos arriba pues tenemos un micrófono otro micrófono ahí está otro ahí están otros como 7 micrófonos en atrás tenemos la batería son baterías son DP aquí ya sé cuál es y aquí tenemos el famoso Takamini de Jorge Aguilera también a ver si encontramos hoy una fiesta va a venir hoy una fiesta va a venir hoy una fiesta va a venir acá con un grupo genesis oh acá atrás tenemos las famosos luces aquí también tenemos Beam 230 aquí tenemos el truss aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos las caderas aquí tenemos las cortinas negras después de ver aquí tenemos el escenario que Elian el compa Elian apenas acabó de comprar por ¿cuándo creen ustedes? 10 mil dólares nada es un lie es 100 mil dólares ¿qué creen? si lo quieren rentar por 5 mil dólares cada cada hora dejen un comentario ahorita vamos a dar un tour del salón y digan en el comentario si encuentran un Pokémon el patrocinador de hoy es para postales nuestro patrocinador de este video como saben Plebes aquí está el compa Modesto como fue hoy What up Plebes que nos acabamos de regular con el grupazo Genesis Musical 2019 2019 ok vamos a ver ok ok muy buenas noches vamos a divertirnos y pasarla bien aquí con la familia Quintero punto no 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 lo y ahora y ahora y Hola plebes, estamos aquí en un break ahorita con el grupo Genesis Musical Están repartiendo el pastel, ya lo cortaron Bueno, ahora vamos a iniciar otra vez con el grupazo Genesis Musical Aquí en Madera California Es su primer evento del año 2019 Ya me dieron las bolsinas que estamos usando JBL SRX 800 como bajos Especcorio, bocinas como aéreo Bueno, estamos con mi copita McLaren, mi copita Lian Y andamos al 1001 Y yo le contesto a todos que si me caso, coño Y yo le contesto a todos que si me caso, coño Y yo le contesto a todos que si me caso, coño, coño, coño Mi pobre corazón Y yo le contesto a todos que si me caso, coño, 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 coño Aquí vamos a plan armando el sistema apenas Y yo le contesto a todos que si me caso, coño, 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 coño Te divirtió Por ser mi primera vez Puro 100 Puro 100 Puro 100 Puro 100 Puro 100 Con grupo Genesis Encuentrenlo en Facebook Como ya vieron, ya hicimos la entrevista con Abel del Monte del Grande Aquí en momento ya vamos a levantar con grupo Genesis Ya se acabó la fiesta La fiesta estuvo bien chido Era con la gente de Michoacán Saludo a la gente de Michoacán Arriba Michoacán Y toda la gente de Oaxaca también Y también la gente de Sinaloa También la gente de Venezuela Colombia Todo para Latinoamérica Más resulta como todas